Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas. Suspenden elecciones municipales en la República Dominicana debido a fallas del voto automatizado. La Junta Central Electoral suspendió poco después de las 11 de la mañana las elecciones municipales de este domingo debido a problemas técnicos con el equipo de voto automatizado. La Junta Central ha decidido y decide, siendo las 11 y 11 de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado como los municipios que tienen las boletas físicas, explicó Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral. Explicó que la boleta electoral no se cargó en las demarcaciones donde se usaría el voto automatizado. Oportunamente, en consulta con el liderazgo nacional, la Junta Central Electoral hará la convocatoria extraordinaria correspondiente para que las elecciones a las que estaban convocados casi 7.5 millones de electores se celebren, precisó. La medida fue dispuesta tras reportes de múltiples problemas con los equipos electrónicos. No aparecían los opositores. La principal irregularidad es que no aparecían los nombres de determinados partidos y candidatos, fundamentalmente los de la Fuerza del Pueblo y del Partido PRM. Castaño Guzmán explicó que en la mitad de los colegios donde se iba a votar de manera automatizada las boletas estaban subiendo incompletas. Tratamos durante toda la noche de corregir ese rol, lo que no se logró, por lo que las elecciones no se pueden celebrar por razones elementales, enfatizó. Dijo que es una verdadera pena que no haya ocurrido, pero la verdad es la verdad y los hombres y las instituciones, antes de seguir pretendiendo tapar el sol con dedo, han de tener el valor de decir las cosas como son. En Santiago de los Caballeros, el presidente de la Junta Municipal, Jaime Tomás, admitió problemas, pero dijo que los mismos son tradicionales, aunque ahora son más resaltantes debido al voto automatizado. Indicó que también ha habido inconvenientes porque personal de algunas mesas no fueron a elaborar a la hora acordada. Y en la Romana, los partidos de la Fuerza del Pueblo y la Fuerza Nacional Progresista dijeron que fueron excluidos sin explicación del sistema de votación en esta provincia. El diputado reformista Pedro Botellos explicó que la situación provocó el cierre de los centros de votación de Sinaí, Santa Rosa, Totoro Ufman y otros de la zona. En Santiago, el candidato al alcalde del Distrito Nacional, Domingo Contreras, quien tradicionalmente ejerce su derecho en el Club de los Prados, dijo esperar una explicación de la Junta Central Electoral y que el problema se solucione pronto. Reacciones. Fuerza del Pueblo, voto automatizado ha sido un fracaso en partido. El partido de la Fuerza del Pueblo aseguró que el voto automatizado ha sido un fracaso. Aseguró que el fallo técnico fue provocado. Manuel Crespo, delegado de la Fuerza Nacional Progresista ante la Junta, lamentó la decisión de la Junta de suspender las votaciones y llamó a la población a mantener la calma. Muchas gracias a todos los que pudieron ver este video. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Recuerda que somos Noticias Actualizadas y siempre te vamos a mantener con lo último que sucede en el mundo y en el país. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!